Representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica han expuesto a ganaderos de Nicaragua los mecanismos de solicitud y otorgamiento de créditos para proyectos que impulsen la recuperación económica de nuestro país. Pues escuchamos, existe el proyecto, escuchamos la necesidad de inversión, llega una solicitud al BCE a través del Ejecutivo Principal del país para el sector privado, que en este caso y hasta que no se defina quién va a ser oficialmente para Nicaragua, voy a estar haciéndolo yo. Se tiene una revisión preliminar del proyecto para ver que cumple en forma general con los objetivos o con los intereses del BCE y en eso se elabora un term sheet para continuar con el proceso, luego pasa un análisis ya con los especialistas o con los técnicos, dependiendo del programa o de los fondos que se solicite y luego ya eso pasa a todos los procesos de aprobaciones del Comité de Crédito y Directorio dentro del BCE. Esos son para los proyectos que les mencioné más o menos del ticket de 20 millones. En este sentido, los ganaderos ya tienen propuestas claras que podrían ser una realidad en los meses venideros, si son autorizadas por la entidad financiera. El sector ganadero tiene ya el proyecto matadero de los ganaderos, Maganixa, que es un proyecto que ya tenemos unos años de venirlo preparando, ya está bancable y va por buen camino, digamos, en la parte de estudios y análisis de parte del BCE. También estamos interesados en plantas procesadoras de queso, hay también interés en una planta para procesar pieles y también manufacturar piezas con las pieles. Hay una serie de proyectos que están ahí, que están listos para ser presentados al BCE, pero lógicamente necesitábamos, la mayor parte de los productores necesitábamos ver la manera de cómo accesar. No te hablo como organización, sino te hablo a título personal de muchos productores o cooperativas. ¿Para cuánto se estarían ejecutando ya estos proyectos en caso de que ustedes logren obtener estos fondos del BCE? Yo creo que hay que poner primero los bueyes y luego la carreta, en ese sentido hay que esperar primero los análisis del BCE, no quisiera adelantarme a cosas, primero el BCE tiene que hacer sus análisis, su factibilidad, eso lleva a su proceso, entiendo que no puede ser más de tres, cuatro o cinco meses cuando mucho, y pues lo que sí esperamos es de que pueda concretarse alguno de estos préstamos. Marcos Medina, Noticias 12.